La doctora Verónica Melo se preocupa además de su boca, de músculos y articulaciones que la mueven. Estos pueden ser dañados por múltiples causas y dar dolores de cabeza, oídos, de espalda y cuello. Sus tratamientos son en base a planos ortopédicos, terapia neural y medicamentos especialmente de homotoxicología. Estas dos últimas terapias están dentro de las medicinas biológicas. Visítanos a la dirección y llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Gracias!